Ahora que sabes Él no te ama Ahora que viste Que ni siquiera te llama Te me hace buscar en mí Recuperar mi cariño Tú me despreciaste Y no podré perdonarte Debes de pensarlo tal vez Antes de humillarme Ahora que sabes Cómo es la vida Es que el mundo da vueltas Y estás arrepentida El oro no vale Más que los sentimientos Y ahora me siento Tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos No quiero nada de ti Quédate con él Quédate con él No quiero estar contigo Quédate con él Te la abogaste con él Y te marchaste Ahora que tiene el corazón No han herido Quédate con él Quédate con él Que yo hoy solo soy tu amigo Dueña junto a él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Cumbia Cumbia Los medina Ahora que sabes Cómo es la vida Cumbia Ves que el mundo da vueltas Cumbia Quédate con él Quédate con él Te la abogaste con él Y te marchaste Ahora que tiene el corazón No han herido Quédate con él Quédate con él Que yo hoy solo soy tu amigo Dueña junto a él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Quédate con él Quédate con él Que yo no quiero estar contigo Quédate con él Te la abogaste con él Y te marchaste Ahora que tiene el corazón No han herido Quédate con él Quédate con él Que yo hoy solo soy tu amigo Dueña junto a él Que besas mi boca Que tocas tu cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Música 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 Gracias por ver el video.